Se retiraron de la mesa de negociaciones del tema de la reforma constitucional en el Consejo Económico Social los representantes del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo. Y ahora el presidente Luis Abinader ha dicho que les ha dispuesto a sentarse a negociar con ellos y también fue explícito cuando dijo que lo de él no era un asunto reeleccionista y dijo Mario, esto me dio mucha risa, ellos dos, ellos dos han sido los que modificaron la constitución para fines políticos. Ese no es mi caso, eso dijo Luis. De todas formas hay un miedo, no sé si miedo aparente, por parte de los partidos opositores a que se reforme la constitución. ¿Qué tú lees en todo esto Mario? Mira, tú sabes que el tema de la reforma constitucional, yo tengo mi posición con referente a que se llevará al CES, al Centro... No estuviste de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo porque ese espacio no es para eso, el espacio para el foro para deliberar una modificación constitucional o para deliberar la legislación de las leyes es el Congreso Nacional. Pero es interesante porque en los demás partidos que pudieron decir eso que tú estás diciendo ahora, igual fueron. Sí, porque el tema es que si no van, se va a ver como que los partidos políticos no quieren apoyar las iniciativas del gobierno. Entonces vendría un problema de crisis política. Los partidos tienen que ir al llamado, los partidos políticos se supone que trabajan o se articulan para el bien de la sociedad. Y si el gobierno, no importa del partido que sea, hace un llamado a los partidos políticos para sentarse en la mesa, en el foro donde se articulan las propuestas sociales y laborales, deben asistir y después plantar su posición. Por eso que tú ves que los partidos políticos fueron al CES, convocados por el gobierno, por un sinnúmero de reformas, salvo el tema de la modificación constitucional. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Minader en diferentes ocasiones, inclusive en una entrevista que tuvo en El Sol de la Mañana, puntualizó que él no está pensando en reelección, que a él no le interesa ninguna modificación con relación al tema de la electoral reeleccionario de la figura del presidente en la Constitución. Sin embargo, Milagros Ortiz Bosch, anterior a esta entrevista, había dicho que ella no estaba de acuerdo con el tema del 50% más uno. ¿Qué sucede? Ustedes saben, y aquí hay que ser específicos, o sea, un político cuando da una opinión o una posición, no es que se levanta de la mañana, que se soñó eso. Entonces, déjame decir esto hoy, y más del nivel de Doña Milagros, esas posiciones son consensuadas, son habladas, son analizadas políticamente dentro de una estructura. Entonces, aparentemente, el PRM, el partido de gobierno, vio como una estrategia política poner en el tapete mediático el tema del 50% más uno, entendiendo que podrían ganar simpatía popular para ellos justificar esa modificación. Sin embargo, lo que hizo fue radicalizar todos los partidos de oposición para que no se modificase la Constitución. ¿Me viene? Entonces ahí tú dirías, conchale, pareciera que fuera a propósito para torpedear el asunto de la modificación de la Constitución con relación a la independencia del Ministerio Público, cuando es el mismo gobierno que lo está proponiendo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los partidos políticos se retiran de esa postura en el CES? Porque, independientemente de la intención del presidente, al final la modificación a la Constitución no depende del presidente de la República, sino del Congreso y los congresistas. Luego que se abre el proceso de una reforma a la Carta Magna, ya ahí se puede entrar cualquier tema. Cualquier legislador puede tomar un turno y proponer, señores, vamos a debatir tal punto, independientemente de lo que diga el presidente. O sea, que aunque el presidente no quiera, si se abre la reforma condicional, y uno de sus legisladores, senadores o diputados, que tienen la mayoría en el Senado, y están piqueras con la posición en la Cámara Baja, puede proponer ese tema. Y ya se va a debatir. Y si ellos lo proponen en ese debate, y se acepta mayoritariamente, y se modifica, pues entonces ya pasó el tema de la modificación de la elección, independientemente de lo que quiere el presidente. Pero en ese caso, quien debería temer más, entonces, es el propio presidente. No, no, porque yo creo que pasa, y ahí vienen los tecnicismos, y lo que la gente quizás no atina a entender. Las modificaciones a las leyes no son retroactivas. Por ejemplo, una modificación a la Constitución en esta coyuntura, le conviene mucho a Binagüero, independientemente de los puntos que se modifiquen. ¿Por qué? Porque sería una nueva Constitución. Entonces, como las leyes, y principalmente la Constitución, se legisla para el porvenir, si se modifica una coma de Constitución hoy, ya el primer periodo presidencial de Luis Abinader no es el 20-24. Sería si él se repostula y ganase el 24-28. ¿Y es entonces eso lo que explica el temor de Leonel? Y de todos los partidos de oposición de una modificación en esta coyuntura. Porque si no se toca el tema de la reelección, que es vital, dicen ellos, aunque no se toque ese tema, y nos vamos con la agenda o la línea editorial del partido de gobierno de que no se va a tocar el tema de la reelección, técnicamente, un tecnicismo legal, implica, es implícito, que este periodo ya no se le contabiliza al presidente como su primer mandato, porque él fue elegido con una condición anterior, por ejemplo, al 2015. Si se modifica en el 2022 o 2023, él se estaría eligiendo ya para esa legislaría a partir del 2024. Y si él se realige en el 24, sería su primer periodo con esa Constitución. ¿Me entiendes? ¿Me captas? Entonces él puede seguir tres periodos consecutivos, y entonces ahí hay un tema político. Entonces, necesariamente, si se modifica, hay que tocar el tema de la reelección presidencial. Para dejar eso claro. Claro, recuerda que eso fue lo que pasó con Danilo. Cuando Danilo está en el 2012, 2016, que se modifica en el 2015 para permitirle repostularse en el 2016 y 2020, el tecnicismo era que el periodo de 2016 y 2020 sería su primer periodo. Y entonces él podía repostularse para el 2020-24. La solución que se le buscó a eso, que se trató el tema, fue poner ese transitorio que le prohibía única y exclusivamente a Danilo Medina, que no podía ser candidato en este país, presidencial. ¿Para qué? Para evitar que ese tecnicismo no le abriera paso a él repostularse en el 2024, y por eso el PLD se vio obligado a... Pero es que ese tecnicismo, ¿quién lo consintió fue él? ¿Quién? Danilo Medina. No, no. Ellos consintieron... O sea, el partido se puso de acuerdo y pusieron el transitorio. Pero ese transitorio, ¿de qué hablas? De la reelección presidencial. Entonces la propuesta del gobierno, del partido de gobierno, es no tocar ni hablar del tema de reelección. Cuando, te repito, queda implícitamente habilitado el presidente para un tercer periodo consecutivo, que sería su segundo periodo consecutivo. Entonces, ¿qué dice la oposición? No, pero no me va con el cuento. No, PRM, no, gobierno, no, presidente. No me va con el cuento de que no se va a tocar el tema de la reelección. Cuando usted sabe que si se modifica, usted puede seguir para un tercer periodo consecutivo. Debe tocarse ese tema. ¿Me entiende? Ahora, si usted no quiere plantearlo hacia la población, porque es un tema rejugado, es una papa caliente. A la gente de que le hablan tocar la oposición para el tema electoral, la reelección presidencial, la gente se pone así. Entonces, recuerda que en el último tramo del gobierno de Danilo, la aprobación de Danilo estaba en los 70, 80%, pero la aprobación para una repostulación de Danilo no llegaba al 30%. ¿Qué te quiere decir eso? Usted le hicieron daño a ese hombre con eso. ¿Qué te quiere decir? No, no, no. Escucha lo que está diciendo la población. O sea, nosotros aprobamos la gestión del gobierno de Danilo. Ahora, no apoyamos que él se repostule. Y él no lo escuchó. Y ya pasó lo que pasó. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿qué te está diciendo eso? El pueblo dominicano dice, bueno, nosotros queremos que gobiernen bien. Nosotros queremos creer en el presidente. Ahora, cuando un presidente está pensando en su repostulación, deja de gobernar en razón de la ciudadanía y empieza a gobernar en razón de su reelección. ¿Tú entiendes que tú has descubierto el tigeraje, la tratajema de Luis Abinader en esa situación para quedarse tres periodos consecutivos? Sí, yo no. La oposición lo sabe. Lo que pasa es que la oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, y es entendible, no quieren poner el tema, no quieren poner el jamón en el salcocho. Porque la opinión pública ahora en el siglo XXI con el tema de las redes está incandescente. Mira, doña Milagros Ortiz Bosch, que es doña Milagros, opinó y dijo que ya no está de acuerdo con el 50% más que se han comido en las redes. Y ya han puesto un entredicho, no solamente su tela de juicio, sino su perfil político propositivo. Me siento, conchale, doña Milagros, usted nunca había opinado de eso y de repente ahora opina en contra de eso. Lo que evidentemente está es pichándole el juego al presidente Abinader para que se repostule. Y esa crítica está en los medios planteados. A doña Milagros, imagínate que diga eso el PLD. Imagínate que diga eso el PLD. Imagínate que lo diga el Miguel Vargas. Miguel Vargas, que fue el artífice de la conducción de 2010 junto con el coronel Fernández para habilitar a Leónel, que cayó en ese gancho. Pero si es como tú planteas entonces, que no lo dudaría, me parece que hay un tranque. Entiendo la postura de Leónel Fernández, pero es interesante ver si Danilo Medina se mete en esa vuelta sabiendo o pactando que le quiten el bendito transitorio del nunca jamás. Mira, hay un tema porque la gente entiende que el transitorio no tiene el nunca jamás. Vamos por parte. En la Constitución, el transitorio lo que dice es que si el presidente, si la persona que fue presidente... No, que no es lo mismo, Aneu. Dale, vamos a ver. Porque ese artículo transitorio tiene el nombre y el apellido de Danilo Medina. No es un nunca jamás, porque por ejemplo... Pero es a Danilo que me estoy refiriendo. Correcto, pero que hay una connotación diferente jurídica y constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución, por ejemplo, esta es la única Constitución y esta es la única versión de la Constitución Dominicana, ¿verdad? Que tiene un articulado definido para una persona. O sea, fulano de tal, no la figura presidencial, no el presidente de la Constitución, no Danilo Medina. Eso es lo que dice el transitorio. Entonces, cuando Hipólito modifica la Constitución para él reelegirse, recuerda, que Miguel, que después, que él queda afuera, porque perdió entonces no puede ir nunca jamás. Leónel estaba deshabilitado. ¿Por qué? Porque Leónel, cuando viene con esa Constitución de Hipólito, gana en el 2004-2008 y se reelige 2008-2012. Y ahí está el nunca jamás. O sea, que ningún presidente, que sea presidente o que se haya repotulado, podía volver a hacerlo nunca jamás. Entonces, Leónel legisla en el 2010 para quitar ese nunca jamás. Él sí lo quita. Que lo afectaba a él, a Hipólito y a todos los que fueron presidentes. Ahora, este transitorio solamente afecta a Daniel Medina. Entonces, Danilo, por ejemplo, como no está el nunca jamás, lo único que tendría que hacer es, si se modifica la Constitución, eliminar el transitorio sería una constitución nueva. Si eliminan ese transitorio que tiene su nombre apellido, ya él podría estar técnicamente habilitado, normal, como está Leónel, como está Hipólito. Para repotularse si gana, volver por cuatro años más. Mira, si se dan todas esas variables, lo que espera podría ser un pronóstico. Y por eso es que los partidos políticos tienen una segunda razón por la cual no llevar este debate al CES. Y ahí ya, en esa opinión, colindan con la mía. O sea, el CES no es el espacio para tu debate directo. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional es un pacto político, de los políticos y de los partidos políticos, no del empresariado. Y el CES es un espacio de un foro abierto para que entre todos los sectores, sociedad civil, el empresariado y tal. Se supone, y eso es lo que manda la ley dominicana de la Constitución, que el Congreso Nacional de la República es el foro representado por los congresistas para una modificación constitucional. Yo lo que te voy a decir. Si en el 2024 se dan todas esas variables que tú señalas, es decir, evidentemente Luis Abinader en pro de su reelección, pero para colmo una reelección que pudiese significar un tercer periodo consecutivo, por lo que has planteado, de que la Constitución una vez reformada aplica a partir de ese momento, para lo cual su primer periodo sería el que él ganase en esa Constitución. Correcto. Pero imagina eso, imagina a un Manuel Fernández y a un Danilo Medina también siendo candidato. Lo que va a pasar en el año 2024 es una hecatombe que yo no diría que va a comprometer el sistema de partidos, pero sí va a comprometer la legitimidad y la permanencia de esas figuras más allá de esas elecciones. Con lo cual, una vez más, volvemos a lo que he estado planteando desde hace ya más de un año, de que en el 2024 le veremos la cara o la cabeza a una o dos figuras emergentes que van a quedar muy bien posicionadas. ¡Gracias!